Hola amigos de Público Contadores, parece que la Presidenta de la República es una mitomana, ya que ella habría indicado en sus declaraciones públicas que asistiría a todas las diligencias para esclarecer la verdad de los relojes Rolex. Ahora resulta que no se presentó, huyó, de la Comisión del Congreso de Fiscalización. Quien sí se presentó y acusó directamente es el fiscal de la Nación, quien dijo que la Presidenta Adina Boluarte habría causado un perjuicio económico al Estado peruano. Adina Boluarte, el presidente de la República, no ha asistido. En sí se encuentra en este momento ya dando la declaración a la Comisión del César de la Nación, Juan Carlos Lina, en torno a las investigaciones preliminares que está haciendo precisamente sobre el caso de los relojes Rolex. Se programó la declaración de la Presidenta Adina Boluarte para el día 27 de marzo a las 9 y 30, es decir, aproximadamente una semana después. De la misma forma, se programó la exhibición de los relojes Rolex, que en ese momento era 3, para las 2 y 30 de la tarde del día 26 de marzo, es decir, pero prácticamente una semana después. Sin embargo, el 25 de marzo, es decir, un día antes de la primera diligencia de exhibición y luego de la declaración, la defensa de la investigada solicitó la reprogramación indicando que los días siguientes tenían actividades funcionales y que pedía que estas dirigencias se reprogramaran aproximadamente para dos semanas después. Es por eso que el Ministerio Público decide el día 25, perdón, el día 26, como una medida urgente que los fiscales del área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación se constituyan tanto al domicilio personal de la Presidenta y así mismo a Palacio de Gobierno para que se exhiban los 3 relojes Rolex, que eran materia de investigación. Ya sabemos el resultado de esas diligencias que incluso fue informada en esta comisión hace una semana por el doctor Romela, que está presente acá y el doctor Mendoza, que no fueron recibidos en abogado. El día 27, es decir, al día siguiente, se programó las diligencias de exhibición y declaración dado que se había pedido la reprogramación para el día 5 de abril de este año a las 8 y 30, es decir, para este próximo viernes. Y a la vez, el día 27, también se presentó un requerimiento judicial de allanamiento de ambos inmuebles y además de los vehículos. Este requerimiento tuvo una respuesta al día siguiente, el día 28, cuando se notifica la resolución judicial por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, donde se nos autoriza a ejecutar esta medida. Es así que el día 29, se realiza la diligencia a partir de las horas de la noche que ya conocemos y también por los resultados conocidos por todos. Esta diligencia está documentada en un acta, en tres actas en realidad, primera en el domicilio, se documentaron dos actas y otra acta en plazo de gobierno. Ahí están detallados lo que se encontró, los detallos de la investigación, estuvo presente la defensa, estuvo presente el cuerpo policial que apoyó la diligencia y también las terceras personas que se encontraban en la misma. El día 31, se nos pide la declaración, que recibamos la declaración de manera inmediata de la señora presidenta. Esto fue un escrito presentado por parte de la defensa. El día 31, recordarán, era domingo y fue ingresado por el diario. El día primero, lunes, mediante providencia, perdón, primero mediante una disposición número 3, es que se amplía el marco fáctico de la imputación en contra de la señora presidenta, ya no sólo por los tres relojes soles, sino además, se compreste dentro de la imputación, las observaciones que se tienen respecto de sus declaraciones juradas, donde aparece un incremento de más de 3, de 432 mil soles, que habría sido un incremento en el plazo de dos años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una bolsera cartier, que se dedica, según la fuente abierta, de 56 mil dólares, y además, en esta misma fuente, que las joyas que habría usado en este tiempo, en las ceremonias, en las vistas fotográficas, se darían los 500 mil dólares. Eso también es parte de la imputación. Finalmente, la imputación del marco cuántico también se ha ampliado a los depósitos de origen desconocido de un millón 100 mil dólares en sus cuentas locales. Sin embargo, respecto a este último punto, hay que precisar que se referirá a la investigación a esos depósitos que pudieran haber únicamente en el periodo en que la señora presidenta desempeñaba el cargo de ministra de Estado. Esos son, es un relato de las actuaciones que se han realizado. ¿Y por qué no se decidió recibir la declaración de manera inmediata de la señora presidenta? Justamente porque se le notifica la disposición fiscal número 3 que amplíe el marco práctico de la imputación y para eso no le podemos recibir la declaración inmediatamente porque todo investigado necesita de un tiempo razonable para que pueda preparar su defensa, para que pueda ofrecer los medios probatorios o la investigación que considere pertinente. Es por eso que se mantenió la fecha en el día 5 para recibir no solamente su declaración sino eso de toda la institución de los medios que son las que están. Ahora, en relación al segundo punto respecto del allanamiento en su domicilio y en su residencia ya indiqué que se ha asociado un acta debidamente detallada. Esta acta y esto refirió en el tercer punto también ha sido entregada a la defensa inmediatamente porque es su derecho y así se pidió porque los investigados pueden solicitar las actuaciones inmediatamente a los quienes de su defensa y así se le permitió tomar fotografías de las actas. También ha tenido acceso a las actas de la policía regional y el grupo de la ley que ha participado en cuestiones que se refiere según que puede publicar también para las actuaciones que ellos denuncian a su parte superior. y ahora en relación a la administración nosotros de la forma de alcalde que hemos dado las acusaciones a mí que el parco cohetero han tenido alarma exceso la defensa por supuesto tenemos el ministerio del cuerpo intervino pero también la policía no podemos determinar de donde que tronan los referentes no sé si continúa el siguiente hecho respecto al Trustaro señor presidente o continuamos o o sea si me parece ya muy bien pasando al cuarto punto del informe que se nos solicita es referido a las acciones de investigación fiscal que se han realizado el de contrataciones del estado fósil respecto a la vulneración del sistema electrónico de contrataciones del estado CEASE es para su defiación y su corrupción denominó el club del tarón nosotros hemos recibido un informe de las tres correspondientes del ministerio público y debemos sacar el informe donde nos indican que estos efectos se iniciaron investigaciones durante el año 2022 es decir una publicación con cuenta igualmente y el día 6 de junio del año 2022 se emitió una disposición fiscal de parte de un despacho de la segunda Fiscalía Provincial que la corporativa especializada en el Hijo de Conestión de Funcionarios del Instituto Fiscal de Lima y se dispuso para abrir una investigación investigaciones ustedes sabrán que la iniciativa fue bastante compleja solo porque comprende muchos funcionarios de organización sino también muchos involucrados que son quienes han participado en esas contrataciones del Estado y además requieren de pericias especializadas que tienen que hacer peritos que tenemos en el área de ciberdelincuencia esta investigación se declaró compleja se han estado desarrollando las investigaciones y la última disposición que tenemos es la 7 de 2023 del 2 de octubre de 2023 donde se ha ampliado esta investigación es decir esta investigación aún está en etapa de investigación preliminar tengo acá las disposiciones si les puedo mostrar se trata de más de 30 investigados personal diligencias sobre todo periciales bastante complicadas porque son pericias e informática que muchas veces tienen que hacerse por ejemplo acá un análisis digital forense de las memorias internas de las computadoras o copiadas en el local de la empresa que está investigada y es una información más grande señor presidente señor presidente una interrupción a través de su hijo por favor adelante señor fiscal nos gustaría que nos dejara una copia de ese documento por favor muchas gracias está bien está bien señor congresista sin embargo es importante pero entendemos también la labor de los señores congresistas que por supuesto es la investigación que realizan en el ámbito político pero también es importante recordar que la información de las investigaciones tiene carácter reservado pero vamos a dejarlo porque también hay una norma específica en nuestro reglamento que autoriza que puede hacer que nosotros lo vamos a entregar para que también tenga conocimiento del grado sobre todo de dificultad de las investigaciones y por qué de la demora y la necesidad de estas pericias tan completas en realidad vamos a cerrar cómo va también se tienen otras investigaciones sobre esta sobre esta materia en relación al equipo que es el equipo especial de corrupción contra el poder que también está realizando investigaciones que están avanzándose y que de seguro también terminarán pronto concluyendo estas diligencias que están realizando y habrá una una decisión final se nos ha remitido un informe por parte de la coordinadora de este equipo y se nos ha informado que por ejemplo ahí tenemos 31 investigados 11 de los cuales son personas políticas se tienen 220 tomos de investigación de la información que se está recabando ha habido la acumulación de 5 carpetas de investigaciones y evidentemente como con el puesto se trata de una investigación bastante compleja pero sin duda el ministerio público cumpliendo su verdad de persecución del delito va a llegar a esclarecer estos hechos y determinar responsabilidad el siguiente punto es referido a que se informe sobre las acciones de investigación a funcionarios públicos o privados que habrían cometido presuntos delitos de corrupción materializado por el mal uso de los recursos del estado durante el estado de emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 durante los años 20 a 22 al respecto también se ha recabado información tenemos los informes en principio de la fiscalía de corrupción de funcionarios se nos ha mandado una y también se ha alcanzado entiendo a vuestra presidencia sobre el número de investigaciones que tenemos es bastante amplio acá lo voy a precisar tenemos 291 casos que se han tramitado de los cuales 23 están con acusación uno en apelación archivados 140 tres están en calificación 43 se encuentran en diligencias preliminares 64 en investigación preparatoria en juzgamiento también tenemos tres casos uno con un requerimiento mixto dos sentencias una absolutoria y diez pedidos de sobreseguimiento ese es el detalle que tenemos a la fecha es importante también señalar que en el área de denuncias constitucionales también tenemos tres investigaciones que se están agotando los actos de investigación que también en su momento van a emitir el pronunciamiento correspondiente pero como verán son una amplia cantidad de carpetas que se han iniciado al respecto aproximadamente 300 que están en trámite muchas ya judicializadas otras con sentencia y otras en etapa de juzgamiento y con investigación preparatoria eso es lo que podría informarles de manera general también se está remitiendo la información de manera escrita pero estamos dispuestos a hacer cualquier aclaración que resulten o pregunta al respecto bueno amigos así ha sido la participación del fiscal ante la comisión de fiscalización tú qué opinas déjanos tus comentarios no olvides de suscribirte a nuestro canal dale muchos likes y lo más importante comparte nuestra información con nosotros será hasta la próxima dupa naciskamos ¡Gracias!